No podemos estar juntos No podemos estar juntos Tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor No sabe nada, no sabe nada de nosotros Una caricia que harás un creyente Tu beso es, es cada vez más dulce El tiempo contigo es mucho mejor con tu cariño Ellos no saben lo que hacemos, no Tú saben que realmente yo te amo Seguramente estás en los ojos No saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros No saben que eres tan especial Que a mi corazón llegaste Díganlo que quieras jamás Podrán saber nada Ellos no saben nada entre nosotros Un pequeño secreto tan tuyo y mío Yo quiero gritarlo Al mundo le dirá que eres mía Ellos no saben lo que hacemos, no Tú saben que realmente yo te amo Seguramente estás en los ojos No saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros No saben que realmente yo te amo Seguramente estás en los ojos No saben nada, no saben nada de nosotros No saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros No, 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 no No saben nada entre tú y yo No No No, 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 no No, 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 no No cuento